Carlos, es un excelente resultado para ustedes. Supieron sacar ventaja en casa y hoy están como primeros de grupo. Sí, creo que hicimos lo que teníamos que hacer. En Salvador hicimos un partido también inteligente, sacamos un punto. Hoy, a pesar de jugar con un jugador menos, sacamos los tres puntos. Así que estamos con cuatro a esperar qué es lo que pasa entre Salt Lake City y Santa Tecla y después hacer un partido inteligente en Estados Unidos. Mucho se habló del primer partido frente a este equipo, ¿verdad? Ya en casa de ellos, en donde tendrían que aprovechar al final el punto valió de mucho porque hoy les saca la ventaja. Sí, aparte siempre propusimos. Entonces, por ahí no se nos han dado los resultados últimamente, pero somos un equipo que va y propone y esa es la mística de Municipal. Vamos a empezar a agarrar una racha positiva y creo que después de eso vamos a tomar confianza y vamos a ser el equipo grande de Guatemala. No van tan mal en la Liga Nacional, pero es una válvula de escape para los dos torneos. Sí, pero no hemos ganado ni un partido de visita y Municipal no está acostumbrado a eso. Entonces, tenemos que jugar los dos torneos al 100%. Ahora tenemos un partido en casa y bueno, después vamos a ver cómo quedamos en el calendario y esperar el otro partido contra Salt Lake City. ¿A qué sabe esto, Carlos? Mira, después de haber empatado en Salvador, de haber perdido en Xela, venir y ganar nos da un respiro. Siempre cuando se trabaja con resultados positivos es mucho más fácil corregir. Se entra un poco en desconfianza cuando no se te dan los resultados y te da por variar. Pero bueno, estamos viendo que estamos por un buen camino, por ahí nos hemos tropezado, pero vamos a seguir intentando haciendo lo mismo. ¿Y vos volvés al gol? Sí, ya, después de varios partidos, pero así son los momentos de los delanteros. A veces estás buscándolo, no se te da y cuando menos lo esperas la metes y después entras en una racha donde anotas siempre. Entonces, espero yo entrar en esa racha y poder anotar el próximo partido. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Ricardo Ferreira, futbolista del equipo del Santa Tecla. Ricardo, qué difícil venir a llevarse esto de acá, ¿verdad? Porque allá lo habían manejado bien ustedes. El empate era bueno, pero al final acá podrían haberse llevado el mismo. Pero esa desconcentración les termina costando esos tres puntos. La verdad, la segunda vez, la primera partida ahí, desconcentramos y tomamos un gol. El primer gol y así fue. Ahora lo segundo ahí, no sé si es penal, pero así es. Sabíamos que es una partida difícil, sabemos que hay buenos jugadores, un buen entrenador, pero ahora trabajar es ya pensar en un torneo local y ya pensar en una partida difícil que tenemos domingo y dejarla con Cacáfe ahora un poquito de lado hasta la próxima partida. Mira que ustedes tienen que enfrentarse otra vez al, o tienen que encontrarse al Real Sol Dek. El Municipal ya lo enfrentó, lleva un partido más. Por ahí tal vez ustedes tendrían la chance de buscar algo más. Sí, pero tenemos que hacer un partido bien, bien, sin cometer error, como cometemos en esta, no podemos cometer el mismo error. Tienen que ser una partida, las dos partidas casi perfectas para poder nos meternos ahí a la otra fase. Pero así es, fútbol, solo después que se termina para saber quién va a pasar y quién va a quedar afuera. ¿Dejaron de hacer algo dentro de la cancha hoy, Ricardo? Creo que sí, creo que algunos, nosotros, algunos jugadores, a mí mismo, en personal no estaban muy bien, pero tenemos cada uno, sabemos lo que fallamos y sabemos dónde cometemos error. Y tenemos que cambiar para que eso no pase otra vez y adelante, como dices, no podemos fallar como fallamos en esas dos partidas contra el Municipal. ¿Satisface lo que hace Santa Tecla tomando en cuenta que es la Cenicienta, el debutante en este tipo de competiciones? Yo creo que sí, que un equipo, como dice ahí, un equipo pequeño, que siete años ya fue campeón de torneo local ahí de El Salvador y ya está en una CONCACAF la primera vez. Entonces creo que debe estar satisfeito porque es solo un inicio, es solo un comienzo, es la primera participación. Entonces tenemos que pensar también que si alguna cosa pasa mal, no sea esa la primera vez, pero van a venir otras y creo que ahí van a ser cambiadas las cosas. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Gracias.